La, 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 lo le roley, la le rola Nos dejamos llevar por la gente Que ahora suele decir que lo siente Nos dejamos llevar por el miedo de vivir juntos Aun siendo abuelos Nos dejamos llevar por la prisa Y olvidamos aquella sonrisa Cuando todo era lindo y con ganas Y funcionaba el amor en la cama Y después de todo que Todo el sentimiento No, 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 no ¿Para qué? ¿Por qué? Mi amor Di por mí lo siento Y después de todo que dié Toda esa amargura Tú déjame en cama Y yo, yo, yo Sigo durmiendo sola No, no, no No, no, no Nos dejamos llevar por la estuda Cuando de veras no había ninguna Nos dejamos llevar por el odio de los Que viven siempre con algo peor Nos dejamos tender Es el lazo Que casi siempre conduce a fracasos Y decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirlas En nueva medida No, no, no No, no Y después de todo que dié Todo el sentimiento ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Mi amor No, dímelo No, no, no Di por mí lo siento Y después de todo que dié Todo el sentimiento Toda esa amargura Tú déjame en cama Y yo, tú y esa cama Y yo, sigo durmiendo sola Sigo durmiendo sola Sigo durmiendo sola Tú sabes qué te quería No se a fui ichile No se atormenten más No se a mi duro Tú te dejaste llevar Te dejaste llevar No se a mi duro No se a mi duro Tú sabes que te quería Tú sabes lo que siento papá No se a mi duro No se atormenten más Esas noches fui tan tuya y de nadie más No se vigile, no se atormenten más Ay, qué lástima, no lo supiste apreciar No se vigile, no se atormenten más Los tuyos son tallas que rompen talla papá No se vigile, no se atormenten más Sabrás que yo sigo como va, como va No se vigile, no se atormenten más Ay, las páginas son caminos No se vigile, no se atormenten más Ay, abete echando pa' allá Lo que pasó, pasó, tan bueno ya No comenten más, ya pasó Ay, no me digas, no comenten Deja que critique a la gente Lo que pasó, pasó, tan bueno ya No comenten más, ya pasó Mira tu lengua, tu lengua mi chino Tu lengua tiene pimienta, te digo yo Lo que pasó, pasó, tan bueno ya No comenten más, ya pasó Ay, pido un agroso para el amor que a mí he llegado Lo que pasó, pasó, tan bueno ya No comenten más, no comenten más, ya pasó No comenten más, ya pasó Ese niño me disloca y me vuelve loca mi amor No comenten más, ya pasó Ese sí me llama como soy No comenten más, ya pasó Ay, qué pena me da tu caso No comenten más, ya pasó Ay, no, 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 mira Saben bien que yo te llevo Pero no, no confundas la amistad Con la palabra invitación No me parece que sea justo Que siempre sea yo El que pague, el que invita El que nunca te dice que no Saben bien que yo te llevo Pero no No confundas la amistad Con la palabra invitación No me parece que sea justo Que siempre sea yo Y el que pague, el que invita El que nunca te dice que no Y después de todo lo que hay Roto el sentimiento No, para qué, porque mi amor Di por mí, di por mí lo siento Y de España De todo que, de todo que, de todo que Todo esta amargura Tú de cama en cama Tú en esa cama Y yo sigo durmiendo sola Sigo durmiendo sola Y sigo durmiendo sola Ella, ella, ella Ella Tan, yo sigo durmiendo sola